Hola y en esta oportunidad te comparto mis aplicaciones didácticas correspondientes a mayo del 2024. En el quinto mes del año hemos realizado las siguientes aplicaciones con las herramientas tecnológicas aplicadas al campo educativo. Taller número 4 de GEMINIT para crear sesiones de aprendizaje y rúbricas. Asistencia técnica para la comunidad docente innovadora como el competidor del chat GPT. Para saber más aplica aquí y en el blog El Mundo de la Ciencia. Te ofrezco el resumen y todos los detalles de este taller de asistencia técnica dirigido a la comunidad magisterial. Además, la grabación del taller disponible en el canal de YouTube. En este boletín hacemos el repaso de los talleres dictados en el 2024. Así tuvimos el taller de Canva para la creación de diapositivas con chat GPT. Para el mes de junio vamos a compartir un nuevo taller y asistencia técnica. Estén atentos a nuestra convocatoria. Los tutoriales de mayo 2024. Leyapix. Animación con inteligencia artificial para la creación de imágenes. La review de este tutorial. Las ventajas que ofrece la herramienta. La tienes en el blog Aprendamos Haciendo. Además, en mi canal de YouTube puedes encontrar el tutorial que te permitirá conocer mejor esta herramienta asistida con inteligencia artificial. Y el siguiente taller fue PictoChark para la creación de infografías. Aplicamos aquí y encontrarás el blog del taller. PictoChark resulta ser de una gran ayuda para quienes necesitamos herramientas que nos facilite crear y editar sin pérdidas de tiempo documentos importantes, como por ejemplo, infografías. Estamos en nuestras redes sociales en las que nos puedes contactar para seguir compartiendo nuevas herramientas y aplicaciones didácticas de mayo 2024. Este review lo encontrarás también en el pie de este e-boletín del canal de YouTube. Hasta la próxima.